y bueno mis queridos y descalcetinados amigos como están estamos a bordo de mazda cx 30 turbo el cual ya había llegado a los concesionarios hace algunos días pero no lo habíamos podido grabar ahorita ya nos la prestó por medio de arturo mazda mazda de méxico y bueno ya estamos a bordo de esta versión que cabe mencionar que no es versión signature es ese gran touring y tiene un costo de 544 mil 900 pesos cuál es la diferencia bueno además del interior que se pues ya lo conocemos ya lo ubica la gente habrá gente que le guste habrá gente que no le guste a mi juicio creo yo que es uno de los interiores más decentes del segmento más allá de algunos casos por ahí que he visto por ejemplo en tiktok donde los evaluan acá de forma muy rigurosa y le tocan y le pegan y demás este sí o sea si te metes muy muy de lleno pues no cabe mencionar que no es un vehículo premium pero al menos en el tema de en el tema de los acabados así a de forma general creo yo que lo hace lo hace bien y me hubiera gustado el toldo interior en color negro no en color blanco creo yo que ya son varios varios colores adentro negro café y blanco pero bueno más adelante ya veremos si hay alguna versión signature que si traiga este interior esta camioneta es tracción integral a diferencia de las versiones convencionales que no tenemos tracción integral de hecho que mencionar que la primera que nos trajeron para fotos si era tracción integral era aspiración natural pero era un vehículo de exportación ok no era para el mercado mexicano y bueno caja automática de seis velocidades algo que hay que decir es que bueno mazda los interiores a mí en general me gustan no me derrito por ellos pero se me hace se me hacen mejores que los de otras marcas pero ya estamos viendo lo mismo en todos los mazdas o sea ya en todos los mazdas es prácticamente lo mismo en cuanto a interiores me decía jorge dices que pues que le grabo de nuevo si ya lo ya grabé ya grabé al menos este tablero y pues si ya ya lo ya lo hemos grabado pude haberle haberles puesto imágenes de otro de otro vehículo de más de no se hubieran dado cuenta entonces habrá gente que le guste que todo sea similar o igual en el tema de pues es la misma familia es el mismo producto habemos otros que preferimos como que un poquito más un poquito más el tema de variedad pero bueno esa decisión ya la tiene ya la tiene cada quien única única versión turbo no es como en mazda 3 que tenemos el s grand touring y aparte tenemos el signature aquí no mira la atención por ejemplo trae balatas a te trae rines negros este es el famoso color el polimetal el polimetal gray que tanto está presumiendo mazda y qué bueno qué bueno que ya haya sacado otro color insignia porque la verdad es que a mí ya me tenía hasta la madre el rojo este rojo cereza que con el cual empezó mazda y que es muy característico de sus vehículos aquí está el motor 2.5 litros turbo sky activin de 227 caballos 310 libras-pie de torque gracias y y pues este este es el este es el vehículo ahora no lo puedo manejar mucho como trae permiso de hecho ya al rato se lo van a llevar la verdad es que éste no le he podido dar lija a esta apenas vamos a grabar rapidísimo pero no me haga mucho caso yo la siento un poquito más despierta que el mazda 3 turbo ya veremos ya veremos cómo le va cómo le va en las en las pruebas porque la apreciación puede la apreciación puede ser errónea no de su servidor ahora bien si me como si me preguntan si me gusta creo yo que es es un buen por así llamarlo un buen sleeper porque porque por afuera pues es es completamente completamente igual o 99% igual a las demás a las x 30 normales pero pues cuando le pisas es cuando ya despierta despierta mucho mejor que las otras entonces si usted quiere un vehículo que así como en el mazda 3 que no llame tanto la atención que se ve igual a los demás pero que traiga un poquito más de pata pues sin duda alguna la cx 30 ese gran touring sería la opción espere el programa de la nave ahí vamos a tenerlo un poquito más desglosada y obviamente no vamos a hacer la prueba de bajada para que no haya hay un sesgo en el tema de tiempos así que bueno señores señores pues esta es la cx 30 ese gran touring 2021 gracias al señor arturo rivera gracias a la gente de mazda y espere próximamente el programa de la nave